El motivo de trabajos, nosotros hemos tenido que trabajar desde fines de semana con eventos, eventos para garzones, mozos, hemos tenido que trabajar todos los fines de semana y a veces fin de año teníamos muchos eventos porque vienen aquí las fiestas grandes. Entonces nosotros hemos estado con organizaciones de eventos y trabajamos. Por ahí ha sido un poco que las materias que yo tenía que llevar, entonces las tenía que dejar por motivos de trabajo porque tú necesitas plata, necesitas plata para que puedas, por ejemplo, comprarte material. ¿No tenías el apoyo de tus familiares? No, no tuvimos el apoyo desde que yo ingresé a la universidad. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, las razones son muchas y bueno, el tema es que mi familia no fue el apoyo fundamental. Pese a que yo trabajé en Entre Ríos, trabajé mucho, tenemos allá algunas propiedades que hemos tenido que pagar. Bueno, después me vine, yo te digo, para el trabajo no me corría. Yo nunca me he corrido para el trabajo, siempre hemos estado en cualquier tipo de trabajo, se hemos hecho. Ahora, muchos cuestionan y dicen, Juan, está ya 10 años, 15 años, 20 años, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto tiempo estás en la universidad? Bueno, nosotros estamos 10 años, 10 años en la universidad y estamos ya con el 70% de mi carrera avanzada en la cual ya estamos llevando materias que son de cuarto y quinto año, ya serían materias con proyectos que vienen hormigón 1, hormigón 2, viene esta tecnología de hormigón. Están otras materias que realmente ya son más pesaditas, que aquí se necesitan proyectos, hay que hacer investigación, hay que armar proyectos. ¿De aquí a dos años ya serías profesional? Me pongo dos años, yo ya sería profesional y bueno, en la situación en la que estamos, realmente la universidad no ha dado oportunidades a los estudiantes en el tema del apoyo que se dice en las clases, porque hoy en día estamos con clases virtuales y aún más tenemos que gastar ahora los estudiantes, tenemos que gastar más en el tema del internet, tenemos que gastar a veces para hacerse un proyecto, tenemos que gastar, buscar a alguien que sepa manejar. Podemos decir que no están dando las condiciones que tienen que ser para un buen estudiante para que uno se pueda formar. Así es, no están dando las condiciones. Estudiantes como yo, así muchos trabajan y estudian y la verdad que no han tenido el apoyo de la universidad y peor aún ahora con este tiempo de la crisis, el estudiante necesitaba el apoyo del internet, necesita el apoyo por lo menos de un equipo, de una computadora, que se le pueda dar ese apoyo a los estudiantes, pero no hay esas oportunidades, los estudiantes.